Luigi Meli, felicitaciones, ganador de esta final de clase 3. Llegó nomás el triunfo en la segunda carrera en esta clase mayor de turismo pista. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que muy contento, contento con el trabajo que se hizo. Hicimos una gran carrera. Todo esto es mérito del equipo que trabajó muchísimo, así que agradecerle a todos ellos. Y creo que ahora la cosa se pone un poco más interesante. Ya estamos peleando algo mucho más importante que se pueda hablar de un campeonato. Luigi, ¿vos percibís que Bounsac se adelanta a la largada? Sí, sí, lo veo. Lo veo y bueno, ahí me tranquilicé un poco. Sabía que no hacía falta que lo pase. Con tan solo llegar atrás de él, con el recargo que iba a tener, sabía que me iba a alcanzar. Pero tenía un gran ritmo. Antes de que se quede lo venía alcanzando. Pero bueno, después se ve que le entró alguna falla en su auto, no sé qué pasó. De ahí en más, salí a fondo, salí a hacer mi carrera. Sabía que había hecho una ventaja y fuimos a fondo toda la carrera. ¿Cuán importante era hacer la diferencia para uno girar tranquilo y un poco capitalizar la pelea de atrás? No, creo que eso es clave. Cuando haces una luz, puedes hacer los radio ideales y te vas alejando, y más si se vienen peleando atrás. Me permitió aprovechar el gran auto que tenía. Así que bueno, contento. Agradecer a todo el equipo. Al FIAR NOVELES por el grupo. Ariel Garín en los motores, mi viejo. Mauro Camá en la telemetría. Franco Cipolón en las cajas. Toda la gente del Chaco, la verdad que muchísima gente me está saludando. Así que estamos pasando un gran momento y vamos a aprovecharlo. ¿Cuán importante es para vos o cuánto te sirvió esta carrera para seguir aprendiendo arriba del clase 3? No, creo que fue una cuota de confianza, de saber que trabajando todo se puede lograr. Así que contento. Sabíamos que íbamos a pelear adelante, pero no tan rápido. Luigi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la continuidad en la clase 3. Muchas gracias.